Música Rosa María Moreda les ofrece esta sección Bienvenidos en A Donde Tú Vayas, un día más nos acercamos hasta Rosa María Moreda Se acerca el verano y es tiempo de disfrutar, de ir a la playa, de disfrutar del sol, de las olas Pero no sé vosotros, a mí una de las cosas que siempre me ocurre en verano es que el cabello sufre Y para eso queremos preguntarle a Beatriz, ¿qué consejos nos daría ella, Beatriz Grela, para cuidarnos el cabello en esta época estival? Hola Bea Hola Raquel, yo creo que no solo te pasa a ti sino que nos pasa a todas que llegamos en esta época del verano Y el pelo, entre comillas, casi se destroza Lo comprobamos año tras año que cuando vamos a trabajar con el cliente en el salón A la hora de aplicar un color o a la hora de peinar Notamos que ha pasado el verano por el cabello, que el cabello está mucho más deshidratado Y que pudo evitarse, lo recomendamos siempre más o menos por esta época Los cuidados que podemos hacer sencillos en casa para que cuando llegue septiembre Nuestro pelo siga espectacular y no tengamos que hacerle un SOS al final del verano Yo creo que es mucho mejor mantener durante estos tres meses de sol Que no luego estar pues septiembre, octubre y casi hasta diciembre para recuperarlo Siempre tenemos la opción que cuando el cliente viene al salón durante los meses de verano Siempre hacemos una propuesta de tratamientos hidratantes, tratamientos nutritivos para el cabello Que vamos a hacer personalizados, o sea que necesitamos ver el cabello y hacer una recomendación personalizada Pero para todo el mundo recomendamos siempre llevarse a la playa unos productos específicos Para el cuidado del cabello cuando vamos a sufrir una exposición solar ¿Qué serían por ejemplo? Por ejemplo, y lo primero que es el que tengo yo en la mano es un spray protector Digamos que hace una función como hace la protección solar en el cuerpo pero en el cabello Y a la vez nos va a hidratar Contiene protección solar y además tiene aceite de vitamina E que también nos va a hidratar Y aceites esenciales que van a lograr que durante ese tiempo que estemos expuestos al sol Aunque sea un rato que vamos a la playa a caminar o a la montaña o incluso yendo por la calle Vamos a evitar que el cabello modifique el color, que el cabello se deshidrate Esa sería la primera fase en la que el sol nos da directamente Y luego vamos a llegar a casa y tenemos que hacer ya un cuidado un poquito más intensivo ¿En casa qué es lo que podríamos hacer? Pues lo que hacemos en casa es utilizar, tenemos una línea solar específica Para los días que voy a estar expuesta al sol Al llegar a casa, tras haber puesto el primer spray, puedo utilizar un shampoo que me ayude también a eliminar residuos Date cuenta que no puedo utilizar el mismo shampoo que todos los días porque si me baño en el mar, la arena Hay ciertos residuos que se quedan en el cabello que muchas veces notamos, llegamos de la playa Y que no somos capaces de eliminar de ninguna manera o incluso el pelo no queda tan limpio Pero con este shampoo específico logramos arrastrar estas impurezas Y a la vez logramos aportar vitamina extra y aceites también esenciales que revitalicen el cabello Es un after-soon, un shampoo after-soon Suena desde luego estupendo y además imagino que será fácil de aplicar Que será simplemente usarlo en casa como si fuese a lo que estamos acostumbrados El shampoo normal o la crema normal Claro, date cuenta que vamos a mantener el cabello saludable haciendo el mismo hábito que todo el año Es decir, utilizando un shampoo after-soon y una mascarilla revitalizante específica para después de la exposición solar O sea que no nos va a sacar un tiempo extra, sin embargo sí que vamos a lograr mantener el cabello en perfecto estado Y que realmente se mantenga sin deteriorarse, sin deshidratarse y sin modificar el color si es que tenemos color aplicado La línea solar la podemos utilizar tanto en cabellos coloreados como en cabellos naturales y todas las edades, claro, tanto hombres como mujeres Fantástico, bueno, pues como se dice normalmente, prevenir mejor que curar Y sobre todo que cuidarse es quererse y yo creo que para querernos y para cuidarnos podemos venir aquí a Rosa María Moreda Y dejarnos asesorar por Beatriz y Lela y todo su equipo que nos van a cuidar muchísimo, gracias Bea Gracias a ti Raquel Rosa María Moreda les ha ofrecido esta sección Vigoco les ofrece esta sección Hola, bienvenidos, estamos en Vigoco, bueno, mejor dicho, estamos en un domicilio de un cliente de Vigoco, con Nuria y con Fernanda Hola Hola, ¿qué tal Raquel? Hola Estamos hablando hoy de puertas correderas, vamos a visitar uno de los domicilios Pero me llama la atención esta puerta tan fantástica, Nuria, ¿cómo habéis conseguido colocarla aquí? Sí, vamos a ver, esta es una puerta que como veis queda totalmente enrasada, con lo cual tenemos todo el espacio de paso despejado Y como veis no corre ni por un lado de la pared ni por el otro, esto quiere decir que va con un cajón metálico embutido en la propia pared Es un cajón que se reviste y ahí la puerta se desliza y anda perfectamente y estéticamente queda super mono y no nos ocupa ningún espacio que al final es de lo que se trata Fernanda, ¿podríamos colocar este tipo de puertas en cualquier domicilio? En cualquier domicilio se puede instalar ¿Por qué? Pues porque como os decía antes es un cajón metálico que si tenemos el espacio para ponerlo en el domicilio que el cliente quiera se ve, se ve un poco la medida y no debería haber ningún problema Bueno, ¿qué os parece si visitamos el resto del domicilio? Pues venga, vamos allá Genial Nuria, en su día sobre plano nos explicaste cómo se ha cometido la reforma, pero ahora podemos verlo aquí en situ Sí, ahora podemos verlo in situ, como veis la cocina no es muy grande y el primer inicio se había puesto una puerta aquí El segundo plano que os enseñé se había situado aquí, pero la cocina quedaba muy encajonada La idea era darle un espacio abierto y que se comunicase con el salón para tener esa sensación de amplitud y de luz Ya que si no, no recibiría luz natural Como veis, esto es lo que hemos quitado, junto con el diseño de Fernanda pues ha quedado esto que yo creo que es muy bonito para el hueco que teníamos Y se ha conseguido además bastante mueble que no dábamos conseguido al tener una cocina cerrada y con tanto hueco Fernanda, una vez que ya tienes tu espacio para poder diseñar tu cocina, ¿con qué retos te encuentras aquí en este caso? Que bueno, si fuese mi cocina, ideal Mira, si tú te fijas, es una cocina vista al salón y está incorporada al salón Y entonces tenemos que incorporar un poquito, poner una barra donde poder sentarse y donde fregar o cocinar y viendo al salón, ¿no? A una tele o lo que fuese Entonces estos muebles tuvimos que incorporar porque la vajillas es de la clienta y tuvimos que incorporar los muebles a la altura de la vajillas Pusimos una cajonera que es muy práctica Después en el rincón pusimos el fregadero porque las tuberías estaban en la pared, lo pasamos por abajo Y tenemos el fregadero, igual que la vajilla Y aquí tenemos la vitrocerámica con su cajonera debajo y la campana incorporada que como veréis no hay campana Raquel, es verdad ¿Y dónde está? Incorporada dentro del mueble, debajo está, debajo es un grupo filtrante Es ideal porque a la hora de limpiar tú ves que no se ve campana, la fácil limpieza, la estética, ¿no? El ver una cocina al salón y ver que no tenemos la típica campana Luz incorporada también que es fantástico a la hora de ver la encimera y de trabajar en la encimera Muebles siempre hidrófugos En la encimera, si veis incorporado el escurreplatos, ¿no? Viene con un rebaje en la misma encimera para poder apoyar un vaso o tal Eso es lo que quería la clienta y también un poco pues facilitarle, ¿no? Después detrás tenemos un mueble todos en columna, donde aquí tenemos pues un escobero Después tenemos cajoneras para despensa, mueble arriba Y aquí tenemos el horno a la altura de la señora, que es muy cómodo Y microondas y el combi Esto todo son muebles hidrófugos y adaptándonos siempre al espacio que tenemos Al espacio que tenemos Ya estamos ahora en el baño de la vivienda, cuéntanos, ¿qué hicisteis aquí? A ver, este baño es totalmente nuevo, este baño no existía Aquí lo que se ha hecho es atlejar, como veis un atlejar rectificado que casi no tiene junta Se ha mantenido el suelo, lo hemos quitado de la vivienda de allá Se ha levantado todo y se ha aprovechado para poner aquí pieza a pieza Pieza a pieza, hago mucho cariño Y tanto Entonces aquí lo que se ha tratado de hacer es que el paseo fuese funcional Como veis, se ha puesto un mueble de fondo reducido, un mueble 35 Con su radiador toallero y su plato de ducha Con una mampara Que es súper cómoda Porque aparte es una mampara que es como estilo libro Bueno, esto es como veis un plato de ducha de lado a lado Y se ha puesto una mampara de libro Que a cortebería o para aquí ¿Vale? O hacia el otro lado Es una mampara súper cómoda porque te da la cancha de poder abrir hacia cualquier lado Una mampara muy útil Bueno, ha quedado un paseo chiquitito pero muy cómodo Como veis tiene las piezas esenciales Aquí lo que se han aprovechado son las puertas que ya tenía la casa también Y lo que se ha hecho es lacarlas Y bueno, como veis han quedado estupendas Y es algo que no existía Yo creo que ha quedado un paseo súper mono Lo típico Un plato de ducha, inodoro, lavado Y un mueble que yo creo que es suficiente para ser un segundo baño Nuria, como siempre y una vez más Vigo se adapta a las necesidades y a los espacios que proporciona el cliente ¿Te parece que volvamos la semana que viene? Pues venga, nos vemos la semana que viene Nos vemos la semana que viene en A Donde Tú Vayas con Bigoco ¿Quieres ver tu cocina moderna y deslumbrante? Ven a Bigoco, elige tu cocina y nosotros nos ocupamos de todo lo demás Muebles de cocina y baño, encimeras, armarios empotrados Todo lo que quieres con una financiación a tu medida No busques más, tu cocina está en Bigoco En la calle Santander 1 Bajo Bigoco, hacemos arte con tu cocina Hola, ¿qué tal? A Donde Tú Vayas está hoy con Holy Water En el Museo de Arte Contemporáneo Ellos han venido hasta aquí para grabar su último videoclip Hablamos con Luis y con Ricardo de lo que han estado haciendo Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días Hola ¿Qué hay? Bueno, tú eres batería, tú eres cantante Ya os conocemos Pero vamos a ver todo acerca de este nuevo videoclip ¿En qué consiste? Bueno, estamos aquí hoy para presentarlo justo en el museo Y la verdad es que Luis te puede hablar mucho más de todo Porque yo estuve un poco fuera de toda esta producción Sí, la verdad hay que reconocer que la iniciativa para hacer el videoclip Fue de unos amigos nuestros Que construyeron una idea Nos dijeron que... Primero nos preguntaron qué canción nos gustaría hacer Dicimos, esta canción se llamaba Xie Monás, la segunda del disco Y a partir de ahí hicieron un guión ellos Y nosotros también les dijimos que no nos apetecía mucho salir en el vídeo Entonces se les buscaron para currárselo a ellos Buscar actores Y gente que colaborara con vestuario Artistas varios así de Vigo Casi todos amigos la verdad Y bueno, la verdad es que estamos bastante contentos O sea, han hecho rodajes en tanto interior como exteriores Y es un vídeo así narrativo Cuenta una historia básicamente Bueno, el vídeo me parece que vamos a poder disfrutar de él Además de aquí en el marco los que se acerquen hoy Que es el Día Internacional de los Museos A disfrutar de él Nosotros también en Televigo lo vamos a poder ver Pero cuéntanos de qué trata la canción del videoclip Ahora te explico yo Bueno, realmente la canción tiene una temática que en el vídeo sí está un poco reflejada Pero no es tan directa Entonces digamos que es una manera de reflexionar sobre lo que hemos hecho con el planeta Es una manera amplia, ¿no? No está dicho las cosas claras Entonces te deja ver pues lo que hemos hecho como raza En todos estos años que no hemos cuidado el planeta Y que algún día nos vamos a arrepentir Bueno, además del videoclip Cómo le está yendo a Hollywood en esta temporada Y contadme si queréis qué proyectos tenéis de cara al futuro Pues mira, ahora mismo estamos Ya hemos terminado un poco la gira presentación del disco Del último disco, de Path to Follow Y ahora estamos centrados básicamente en preparar el siguiente disco O sea, la presentación de este videoclip Quizás así ya ha pasado un año y medio casi desde que salió este disco Nos piña a nosotros en pleno trabajo del siguiente disco Que estamos preparando para ver si grabamos en septiembre Bueno chicos, muchísimas gracias Me voy a hablar con los responsables de este videoclip Si me dejáis, claro ¿Puedo? Sí Perfecto, ¿eh? Muchas gracias Gracias Claro Hablamos ahora con Shakome Uno de los responsables de este videoclip de Hollywood Hola Shakome Hola, ¿qué tal? Pues cuéntanos Tú eres uno de los que han participado en la grabación de este videoclip Cuéntanos cómo ha sido todo este proceso Pues, bueno, contactamos con Jacobo Que fue un poco el que habló con el grupo para Tuvo la idea, el guionista realmente La idea original Y a partir de esa idea original, perdón Fuimos evolucionando, buscando localizaciones Y un proceso muy orgánico de trabajo Nosotros hablábamos del working process, working progress Bueno, trabajar sobre la marcha, ¿no? Y construir a partir de esa idea original Gracias a todos los que nos han participado en el video Gracias a todos los que nos han participado en el video